Secuencia didáctica. Para empezar, es necesario diferenciar lo que es una unidad didáctica de lo que es una secuencia didáctica. Y también el objetivo es identificar o reconocer por qué la secuencia didáctica es más apropiada a la realidad de las instituciones educativas en la actualidad. Bien, la unidad didáctica, el concepto de unidad didáctica surge bajo el paradigma tradicional, ¿listo? Bajo las particularidades, bajo las exigencias y bajo la realidad de la educación un poquitico más tradicional. En esa tendida, la unidad didáctica es mucho más general en lo temático, ¿listo? Se enfoca mucho en los temas, en los conceptos, pero no particulariza en esos temas, es de manera muy general. Y en consecuencia, tiende a ser muy extensa en lo temporal. La unidad didáctica, entonces, viene de una tradición educativa, de una tradición en la enseñanza, en la didáctica, si se quiere, donde el estudiante no es el centro, sino que lo es el tema, el concepto que se está estudiando. Y por eso, el asunto del tiempo no es tan considerado y tiende a ser la unidad didáctica, tiende a ser mucho más extensa en el tiempo. La secuencia didáctica, por su parte, ese concepto empieza a surgir en la literatura un poquitico más adelante en el tiempo y ya se empieza a relacionar con el paradigma constructivista, que si bien está muy trillado y muy analizado, sí hay una correspondencia, al menos temporal, del surgimiento del concepto de secuencia didáctica con las investigaciones sobre, o en el constructivismo y en las didácticas específicas también. Entonces, la secuencia didáctica es mucho más específica en lo temático, o sea, se enfoca en unos temas muy puntuales, en los conceptos muy puntuales, y más bien se enfoca en el desarrollo de competencias. En la actualidad, las secuencias didácticas tienden a ser mucho más enfocadas en el desarrollo de competencias. Y en consecuencia, los temas o los conceptos que se trabajan tienden a ser un poquitico más específicos, mucho más específicos que lo que era en la unidad didáctica. También en el tiempo, la secuencia didáctica se va a acomodar a las particularidades del contexto. Como la secuencia didáctica nace bajo el paradigma constructivista, bajo el paradigma de la educación o del aprendizaje activo, el estudiante ya es el centro, ya es el foco de la práctica educativa. Por lo tanto, el contexto juega un papel fundamental, reconocer las particularidades de los estudiantes, la realidad social y cultural de la escuela, y de ahí diseñar la secuencia didáctica, reconociendo los tiempos, reconociendo los tiempos de desarrollo como una de las formas para reconocer esa realidad contextual. Y también se acomoda a la realidad de la competencia a desarrollar. Si las competencias son muy generales o muy particulares, el tiempo también tiende a ser flexible en ese componente. ¿Por qué la secuencia didáctica? Porque la secuencia didáctica es más apropiada para el desarrollo de las prácticas educativas en la actualidad en el sector oficial. Primero, porque es coherente con el constructivismo, que es la dinámica en la cual se mueven actualmente tanto los documentos de referencia del Ministerio de Educación Nacional, como las investigaciones más modernas, si se quiere. Otro es que está centrado en la evaluación formativa. En una secuencia didáctica no tiene sentido si no se reconoce que la evaluación va a ser formativa. Formativa en tanto que va a servir para apoyar al estudiante en su formación, en su aprendizaje, y no simplemente para calificar o sacar una nota. Y por último, las secuencias didácticas, como el objetivo es lograr el aprendizaje del estudiante, se debe reconocer en las secuencias didácticas que el aprendizaje debe ser activo, que el estudiante debe hacer para aprender. No hacer para demostrar, no hacer para repetir, sino hacer para aprender. ¿Qué es una secuencia didáctica? Bueno, en términos muy generales, la secuencia didáctica se puede entender como un conjunto de actividades de aprendizaje con un orden coherente y con unos propósitos definidos y claros, tanto para el docente como para los estudiantes. Es decir, que la secuencia didáctica debe ser completamente honesta en cuanto que el estudiante debe saber para dónde va, cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere aprender, pero hay que tener claridad en esto. Obviamente, esto tiene que ser consecuente con las edades de los estudiantes. Si estamos hablando de niños de primaria, no es lógico que el niño comprenda en su totalidad cuál es el objetivo de la secuencia. Pero sí se puede llegar a un punto intermedio donde el estudiante reconozca hasta cierto punto qué es lo que se pretende hacer, qué es lo que se pretende que él o ella aprenda. Para iniciar el diseño de una secuencia didáctica, el docente debe... Bueno, aquí vamos a empezar como con las condiciones para poder iniciar con el trabajo del diseño de las secuencias didácticas. Hay una serie de condiciones, de particularidades que el maestro debe reconocer o tener. Entonces, lo primero es que en la secuencia didáctica vamos a recuperar las nociones previas, los saberes previos, los conceptos que el estudiante ya tiene. Esto parte del asunto de reconocer que el estudiante construye su conocimiento, construye conocimiento. Si bien el conocimiento que él tiene puede ser contrario, puede ser, si se quiere, erróneo frente a ciertas situaciones, frente a la realidad, ese conocimiento ya lo construyó, ya existe en la mente del estudiante. Esa estructura mental ya existe. Y el docente debe reconocerlo, reconocerlo para poder empezar a trabajar sobre él, para construir el nuevo conocimiento, para acomodarlo, para adaptarlo en la mente del estudiante, pues en términos muy generales. Dos, en la secuencia didáctica se deben vincular esas nociones previas o esos conocimientos previos con situaciones problemáticas y de contextos reales. Es decir, el profesor lo que va a hacer es poner en jaque esas nociones previas mostrándole situaciones problemáticas, mostrándole contextos reales cercanos al estudiante, ojalá que lo lleven a poner en duda esas nociones que él ya construyó, que él ya tiene en su mente. Y tercero, presentar la nueva información, o sea, esa nueva información, ese nuevo conocimiento que le va a presentar el profesor debe tener sentido para el estudiante. Y lo más recomendable es que ese sentido se le dé en el contexto, que el estudiante vea ese conocimiento en su vida cotidiana, en su contexto real. Y de esta manera pueda generar el aprendizaje. Y el aprendizaje va a ser que ese conocimiento nuevo que el profesor le presenta va a ser integrado a su estructura previa, integrado o reemplazando su estructura previa. Ahí se puede hacer otro análisis en cuanto a qué es lo que ocurre con el conocimiento previo. Pero se puede hablar de que hay una integración de ese conocimiento nuevo con el conocimiento previo que él ya tenía, que él ya construyó. El profesor, para poder construir una secuencia didáctica, debe tener, como ahorita les mencionaba, unas características o unas condiciones de partida. La primera es que debe ser un experto en su asignatura. Debe ser la persona idónea, pues obviamente, para esa asignatura. La segunda condición es que debe tener una comprensión del programa o del plan de estudio, no solamente de su área, sino de la propuesta curricular general de la institución para poder identificar, para que su secuencia didáctica sea coherente con el contexto. ¿Listo? Las instituciones educativas definen unos PI, unos proyectos institucionales, los PI, pues, y en esos PI está como la línea filosófica, si se quiere pensar, de lo que se va a hacer en el aula. No solamente es en este sentido, o sea, no solamente es con el currículo escrito, con el currículo manifiesto que se llama, sino también con el contexto curricular implícito, con las prácticas tradicionales de la institución, con la realidad histórica de la institución. Es decir, que esa secuencia didáctica debe ser consecuente con la realidad del colegio, no solamente con la realidad del estudiante, no solamente con el contexto social del estudiante, sino también con el contexto curricular de la institución. Tres. El docente debe tener experiencia y visión pedagógica. En tanto que el profesor tenga más experiencia, va a poder actuar sobre la marcha, va a poder hacer cambios en las actividades que propone, va a poder hacer adaptaciones. Entre más experiencia tenga un docente, obviamente, más va a poder jugar con esa parte. Eso es importante porque hay que reconocer que la secuencia didáctica no es un formulario, no es una receta. La secuencia didáctica es un diseño que hace el docente, reconociendo el contexto, pero ese contexto social es muy variable, cambia en el tiempo. Entonces, el docente tiene que tener la capacidad de hacer adaptaciones en el cambio. Es ahí la importancia de la experiencia y la visión pedagógica del docente. Cuatro. El docente tiene que tener la posibilidad para concebir actividades para el aprendizaje. O sea, no se trata de estar simplemente copiando de internet, bajando de libros, en fin. Se trata de tener la capacidad de que esas actividades que se encuentran en internet, que se encuentran en textos, que se han utilizado durante muchos años, se puedan adaptar constantemente a ciertas secuencias didácticas. O sea, una actividad que se ha hecho mil veces, se puede hacer una vez más diferente, adaptada a otra secuencia didáctica. A eso es que me refiero con la posibilidad para concebir actividades de aprendizaje. Entonces, el rol del profesor es un rol de curador, en tanto que selecciona contenido para adaptarlo a una secuencia didáctica definida. Y cuando digo selecciono contenido, no solamente estoy hablando de textos, videos, no. También puede ser un evento académico, puede ser una conferencia, una visita a un museo, un encuentro con un experto, la visita de otro maestro, en fin. A eso me refiero con curadores. Seleccionar todo lo que se pueda, todo lo que se pueda concebir, lo que se pueda pensar, para acomodarlo dentro de la secuencia de actividades. Y también no podemos olvidar que el maestro es un creador, ¿sisto? Creador de materiales de aprendizaje. Esa creación, obviamente, va a ser muy contextualizada, pero se puede ir adaptando. O sea, un documento que se crea ahora, una guía de estudio, una presentación, en fin, una práctica laboratorio, se hace de una manera una secuencia didáctica y puede cumplir otros objetivos en la siguiente secuencia o en otro grado. La cuestión es saber acomodarla o adaptarla a las diferentes secuencias didácticas. Y también esta particularidad es importante porque el diseño de secuencias didácticas también tiene que incluir el trabajo de evaluación y mejoramiento. Bueno, ahora vamos a mirar la estructura general de las secuencias didácticas. Entonces, las secuencias didácticas tienen dos líneas de trabajo. Una son las secuencias de actividades para el aprendizaje y la otra es la evaluación para el aprendizaje. A veces se nos olvida esta parte de la evaluación y la dejamos para el final simplemente, como la evaluación sumativa pues lo indicaba. Pero como aquí estamos hablando de evaluación formativa, las dos líneas son paralelas, tanto la secuencia de actividades, cada una de las actividades, como la evaluación para el aprendizaje. Vamos a empezar para explicarlo, para desglosarlo mejor, con las secuencias de actividades para el aprendizaje. Entonces, en términos generales, se puede reducir la secuencia de actividades en tres grupos. Una, que se van a llamar las actividades de apertura, la segunda van a ser las actividades de desarrollo y la tercera, las actividades de cierre. Hay que aclarar que es posible que con una sola actividad general se puedan hacer las tres, pueda tener los tres componentes. Podría ser que una actividad tenga tres momentos o tres espacios diferentes que permitan desarrollar esos tres componentes. Eso es lo interesante de la secuencia didáctica, que se acomoda a la realidad de la competencia que yo estoy trabajando en el aula y a la realidad de los estudiantes. Se puede hacer de esa manera. Entonces, yo puedo hacer con una sola actividad se pueden cumplir las tres, los tres componentes. Pues con una actividad general, me refiero pues con subpartes. Bueno, particularizando un poquito, entonces, podemos decir que las actividades de apertura, que las actividades de apertura son, tienen pues como unas, un momento, yo pongo el lapicito, eso, las actividades de apertura permiten crear el clima de aprendizaje. Es decir, permiten que el estudiante ingrese a ese campo o a ese ambiente que va a ser propicio para el aprendizaje. O sea que esas actividades de apertura deben invitar, deben convocar, deben ser llamativas, deben ser interesantes para que los estudiantes se integren y empiecen como a tener ese, a ser parte del ambiente para lograr el aprendizaje. El segundo punto es que se presenta en esas actividades de apertura se debe presentar un interrogante significativo. Es decir, debe haber una pregunta que le llame la atención al estudiante, algo interesante, algo que lo convoque. Y en esa misma actividad se deben identificar las nociones previas. Entonces, ejemplos de estas actividades de apertura pueden ser mostrarles, en el caso pues, en casos muy particulares, pueden ser experimentos de laboratorio, pueden ser películas, documentales, cualquier asunto en el cual se muestre una realidad o se muestre la realidad. Y el juego es poner al estudiante a solucionar eso que se muestra y esa realidad que se muestra a partir de lo que él tiene. Y lo que se va a lograr, lo que se pretende lograr es que esas nociones previas que el estudiante ya construyó, que es el conocimiento que él tiene, se le va a quedar corto o le va a generar dificultades para solucionar o para explicar esa realidad nueva, ese contexto nuevo. Bueno, las actividades de desarrollo. Buscan que el estudiante interactúe con la nueva información. No se trata simplemente de mostrar la nueva información, sino que él debe interactuar con esa información. Interactuar. Es válido hacer una clase magistral, claro que sí, pero en esa clase magistral debe haber un momento donde el estudiante tenga la opción de interactuar con esa información de alguna manera. No es una mera entrega de información. Aquí es una parte, un componente muy importante. Se debe establecer en esa actividad de desarrollo un diálogo de saberes. ¿Cómo así que un diálogo de saberes? Como ya les he mencionado, el estudiante tiene unos conocimientos previos. Eso es un saber que él construyó, que se construyó desde su historia de vida, desde las cuestiones culturales y sociales en las que él vive. Construyó unas explicaciones que se constituyen en saberes, en su mente, en estructuras mentales. Lo que vamos a hacer con el desarrollo de las actividades es poner a dialogar esos saberes que él tiene con los saberes culturales más avanzados, el conocimiento científico, el conocimiento social, el conocimiento artístico, que se pretenda trabajar. En ese diálogo es donde el estudiante se pretende que el estudiante empiece a reconocer que sus estructuras previas, que sus conocimientos previos empiezan a ser un poquito deficientes y que hay otras posibilidades más amplias. Entonces, es invitarlo a que llegue a esa posibilidad. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer? Bueno, si bien, como ya dije, se pueden hacer clases magistrales como una primera parte, pero es más interesante ponerlo a interactuar con ese conocimiento, demostrarle que es mucho más práctico para explicar ciertos fenómenos. Entonces, la experiencia, el hacer, el practicar, el experimentar, ahí es donde empieza a tener más significado. En las ciencias humanas y sociales, el asunto de experimentar también se puede hacer claramente, es tangible. En las encuestas sociales, en las encuestas de comunidad, en un trabajo social más activo, ¿cierto? Ahí es donde el estudiante puede empezar a utilizar, a practicar con ese nuevo conocimiento y empezar a descubrir lentamente, se hace el proceso de aprendizaje, de adaptación del nuevo conocimiento sobre el que el estudiante ya tenía. Y las actividades de cierre son actividades donde se integran, donde hay una integración. ¿Listo? El objetivo es que en esas actividades de cierre el estudiante vea coherencia con las otras actividades, que entienda por qué se hicieron esas actividades, que vea esa línea coherente. Son actividades de síntesis del proceso de aprendizaje. Entonces, se pretende que el estudiante logre identificar los conceptos clave que se querían aprender, las habilidades que se querían desarrollar en una sola actividad final, o en varias actividades finales. Se recomienda hacer actividades de aplicación, donde el estudiante utiliza ese nuevo conocimiento para solucionar problemas que pudo haber sido el primer interrogante que se presentó o las primeras situaciones que se presentaron, ya él pueda responderla con el conocimiento que ha ido adquiriendo y que se empiece a establecer aún más ese aprendizaje. ¿En qué fase se da el aprendizaje? El aprendizaje técnicamente se puede dar en cualquiera y se da en todas las fases. Entonces, no se puede esperar que se dé solamente en este punto. Él ya ha venido aprendiendo pedacitos, partes, entendiendo el aprendizaje como la acomodación de ese conocimiento nuevo que estamos presentando con el conocimiento previo que él ya tenía o que ella ya tenía. Entonces, es un proceso que es por fases. Por eso, las actividades están divididas en estos tres momentos. Al final, ya se puede exigir un poquito más y generar como actividades de aplicación. Hay que tener muy claro que las actividades en una secuencia didáctica no son actividades, no pueden ser o no deben ser actividades repetitivas, no deben ser actividades monótonas, deben ser actividades que sean activas para el estudiante, que lo inviten a hacer algo, que lo llamen, que lo convoquen, que no sea simplemente repetir conocimiento, repetir lo que el maestro ya dijo o copiar de internet, no. Son actividades que son tareas, como dicen, tareas de un esfuerzo intelectual un poquitico superior, un poquitico no, mucho más superior a la simple repetición, al simple ejercicio repetitivo. Bueno, la otra línea es la evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje, que es la que se da en las secuencias didácticas, parte de un concepto que es el concepto de evaluación formativa. La evaluación formativa es aquella que se hace con el objetivo de apoyar al estudiante en cada una de las actividades, en cada una de las fases, para que logre los aprendizajes básicos, lo que se quiere aprender, lo que se quiere lograr con la secuencia. Entonces, cuando yo califico, reviso un trabajo, si estoy haciendo evaluación formativa, no estoy buscando simplemente sacar una nota, sino que estoy tratando de darle recomendaciones a la estudiante para mejorar ese trabajo. Por eso, en la evaluación formativa los trabajos van y vienen. Él me lo entrega, yo lo reviso, le hago recomendaciones y vuelve nuevamente. Es una forma de hacerlo hasta que ese trabajo deja de ser simplemente una tarea escolar y se convierte en un producto intelectual, en tanto que ha sido trabajado y retrabajado por el estudiante y por el docente. Se genera entonces una interacción entre el profesor, el producto que hizo el estudiante y el estudiante. Hay como una interacción entre los tres estamentos. Alrededor, pues obviamente es la interacción entre el estudiante y el profesor, pero en torno al producto, a lo que el estudiante hizo. Pero en el fondo, lo que realmente hay es un diálogo, una conversación entre el estudiante y el profesor frente a un trabajo. Y ese diálogo es para mejorarlo, para lograr que él aprenda con eso. el foco no es tanto el producto, el foco es el aprendizaje que se puede lograr en ese producto. Bueno, en una secuencia didáctica, la evaluación se materializa en las evidencias de aprendizaje. Una evidencia de aprendizaje es todo aquello que me permite a mí como docente identificar que el estudiante está aprendiendo, en qué nivel está aprendiendo y cómo puede mejorar ese aprendizaje. Una evidencia de aprendizaje puede ser una conversación, claro que sí, pero es mucho más nutritivo en términos de información una evidencia de aprendizaje que esté en un formato análogo o digital. Por ejemplo, un trabajo, un taller, una presentación, un video, una carta, un documento, un cuento. Algo que sea tangible pues en términos análogos o digitales. ¿Por qué es más importante? Porque esa evidencia de aprendizaje, como dije ahorita en el primer punto, va a establecer ese diálogo entre el docente y el estudiante, esa relación entre el docente y el estudiante. Para que se establezca se necesita algo tangible, algo fuerte, algo en lo cual el estudiante pueda trabajar y también el estudiante, el profesor pueda decirle que debes mejorar en este asunto, esto podría decirse mejor, esta parte te quedó regular, podrías leer este otro documento, podrías entender mejor esta, o podrías acercarte a esta ley o a este principio matemático mejor para explicar este problema. En fin, si se tiene una evidencia tangible es mucho más fácil llevar a cabo ese diálogo que en fin de cuentas es lo que me va a lograr hacer esa evaluación formativa. Bueno, de esta manera la evidencia de aprendizaje, la podemos entender como una fuente de datos para el mejoramiento constante. Ojo, mejoramiento constante no solamente del aprendizaje del estudiante, sino también para el mejoramiento constante de las prácticas docentes. Porque si yo reconozco como docente que de pronto una actividad que yo puse no fue entendida bien, no se hizo como no se hizo como se esperaba en términos después de lo que yo quería lograr para el aprendizaje o se tergiversó o se llegó a otra cosa, entonces eso me va a arrojar a mí una información importante para modificarla, cambiarla o eliminarla. Entonces, por eso hablamos de mejoramiento constante de parte y parte, tanto de los docentes como de los estudiantes. Y un asunto muy importante es que vamos llegando lentamente al asunto de la investigación escolar. Investigación escolar entendida como el proceso de mejoramiento o la posibilidad de mejorar las prácticas docentes desde el propio análisis del profesor. El profesor empieza a analizar esas evidencias del aprendizaje y los va a tomar como insumo para mejorar su práctica. Eso es un primer indicio, un primer paso para empezar los procesos de investigación escolar. Y aquí el docente empieza a tomar un rol mucho más fuerte como investigador social, como un investigador de sus prácticas en la relación social de la que se establece en la educación. Y aquí el docente